Amigos, nuevamente la estudiantina Voces del Norte en Estudios Carrero. Esta vez, junto a la mejor voz de la estudiantina peruana, Dr. Víctor Íjar, quien nos entrega inolvidables canciones de ayer, hoy y siempre. Con el maravilloso trino de mandurrias que logran José Vicencio y Felipe Casanova, acompañados musicalmente por el gran guitarrista Homero Guerra. Nos llevan a escuchar en la voz de Walter Chamaca, el hermoso tema, Cuando llora mi guitarra. Junto a la dirección de Francisco Márquez, iniciamos el camino a la gran noche de recuerdos, y en la voz de Ricardo Rubina, saludamos una vez más a nuestro amado Iquique y su pampa salitrera, al entregarnos la vieja serenata. Muchachos, esta noche saldremos por los barrios, a revivir las horas de un tiempo que pagó, será una pincelada de viejas tradiciones, ya son de las guitarras que dirán que no murió. Mujer, 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 no te olvida, aquel que fuerte cantó. Mujer, 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 mujer,Alright. Mujer, 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 Москв Сергel, La dulce queja balana, abriéndose la ventana, muchas gracias Señor. Por todas las parroquias reviven los balcones, la vieja serenata de hermoso trovador, si parece que hablaran las minas y las bonas, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso que esta noche, muchachos los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos de esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvida, aquel que fue y te cantó, en noches de luna llena, junto a tu reza tu amor, Y al escuchar del trobero, la dulce queja balana, abriéndose la ventana, muchas gracias Señor. Mujer, mujer, no te olvida, 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 muchas gracias. Mujer, mujer, no te olvida, muchas gracias Señor. Ya me quedó, este y mi amoroso quedó bruto, hoy que un día chocara el bañadero, Dios unida que trajo maquina y con él, los dulces sueños de amor también se muero. Ya no hay nada en el viento señalero, la cabastra no canta con su calumón, la linda flor que adornaba en los cantos, ya no hay nada en el viento señalero, la cabastra no canta con su calumón, es iludor que adornaba en los cantos, ya no hay nada en el viento señalero, la cabastra no canta con su calumón, es iludor que adornaba en los cantos. Dicen que tú no me quieres, quiero saber lo de ti, ¿Qué tienes otros carreres? Quiero escucharlo por ti, Dicen que en tu cara morena, que en blanco otros besos de amor, nada me importa la vida sabiéndote ajena, Dime que mientes que nunca tendrás otro amor, deja que mis labios te nombren, Dime que así un pedazo del cielo tendrás, y si tú me lo pides, mi cielo y mi vida también te daré. Dicen que tú no me quieres, Quiero saber lo de ti, ¿Qué tienes otros carreres? Quiero escucharlo por ti, Dicen que en tu cara morena, Tien en blanco otros besos de amor, nada me importa la vida sabiéndote ajena, Dime que mientes que nunca tendrás otro amor, Dime que así un pedazo del cielo tendrás, Y si tú me lo pides, mi cielo y mi vida también te daré. Y mi vida también te daré, daré. Dime que así un pedazo de amor, Dime que así un pedazo de amor, Dime que así un pedazo de amor, Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, Comprendo que no viene porque no quiere Dios, Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz Llora y guitarra porque de mi voz me dolor, grita de nuevo si no la escuchó Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño no es muero Guitarra, tú que interpretas en tu vida, mi quebranto, que recibes en tu marero, mi llanto Llora contigo si no la viena un norte Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño no es muero Guitarra, tú que interpretas en tu vida, mi quebranto, tú que recibes en tu marero, mi llanto Llora contigo si no la viena un norte Y guitarra, tú que interpretas en tu vida, mi quebranto, tú que recibes en tu marero, mi llanto Llora contigo si no la viena un norte Llora contigo si no la viena un norte Qué bonitos ojos tienen, debajo de esa doceja, debajo de esa doceja, qué bonitos ojos tienen. Malaguey, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadearás. Malaguey, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadearás. Malaguey, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadearás. Yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Malaguey, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadearás. Eres linda y hechicera, eres linda y hechicera como el cantor de una rosa. Como el cantor de una rosa. Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día. Y cantaba con una calaña, la pulvera de Santa Lucia. Era flor de la vieja parroquia, y fue el gancho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles, luciraban en la gloria. La llamó el fallador mazorquero, por un dulce gemir de viduela. En la reja que olía castigues, en el patio que olía diametas. Con el alma te quiero, pulpera, que a tu vida tendrás que ser mía. Mientras espera la noche en el barrio, las guitarras de Santa Lucia. La llamó el fallador de la valle, cuando el año cuarenta moriría. Ya alumbran sus ojos celestes, las mandorias de Santa Lucia. No volvieron los santos de rosa, a cantar identidad a sus cielos. En las fresas de la pulvería, los pascines lloraban venceros. Y volvió el fallador mazorquero, a cantar en el patio vacío. La doliente y por tres cenaza, llevaba el viento del río. Donde está con sus ojos celestes, oculpera que no fuiste en mi vida. Como lloran, por filas y tortas, las guitarras de Santa Lucia. Donde está con sus ojos celestes, las guitarras de Santa Lucia. Donde está con sus ojos celestes, las guitarras de Santa Lucia. Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron, que a solas te miraron, llorando nuestro amor. Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio. A tu amor yo me aferro, aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. De que manera te olvido, de que manera yo entierro. Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón. De que manera te olvido, si tengo en cualquier gente. Y tú quieres librarme, porque te conviene, lo lloro es tu amor. De que manera te olvido, de que manera te olvido, de que manera te olvido. Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón. De que manera te olvido, de que manera te olvido, si te miro en cualquier gente. Y tú quieres librarme, porque te conviene, lo lloro es tu amor. Y tú quieres librarme, tú quieres librarme, lo lloro es tu amor. Ya no brillan las estrellas Y la luna está muy triste Y repican las campanas Desde el día que te fuiste Ya se quedó el puente solo Tu casa está abandonada Y en la ventana una rosa Ha quedado desotada Dime tú Puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Si se fue por la cañada? ¿O por la orilla del río? Dime tú Puente de piedra ¿Si me he olvidado? ¿Si me he olvidado? ¿Y si sabes que he quedado? ¿Y si sabes que he quedado? Todo el corazón me hirió Te busqué por todas partes Por las nubes, por el llano Por la cima de la tierra Y en las aguas del pantano He preguntado a los vientos Y al polvo de los caminos Pero ninguno me dice ¿Cuál ha sido el destino? Dime tú Puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Si se fue por la cañada? ¿O por la orilla del río? Dime tú Puente de piedra ¿Si me he olvidado? ¿Si me he olvidado? ¿Y si sabes que he quedado? ¿Si sabes que he quedado? Con el corazón herido con el corazón herido. No se puede corcer el destino como de mi lugarilla de estancia si al amor no atormenta el desprecio mata al despierto terrible incendiario no pretendas mujer engañarme ni borrar con champán el pasado como Marta en Telenre yo vivo siguiendo tu vida, siguiendo tus pasos no pudiste cambiar el destino yo te amé con el alma y te amo te entregué el corazón, lo rompí tu tienes la culpa mujer si soy malo y tendrás que dar cuenta eterno de mis pobres delirios pensados tus acciones son obras de fe de toda tu vida, de todo tu estato cuando veo una flor si es hermosa con tus dobles y bien la compara si ella es blanca bendigo tus carnes si es roja la creo robara tus labios el nectado en la flor es el beso en el día y la noche en los astros donde quiera que exista hermosura encuentro algo tuyo que me encuentro sagrado yo te tengo en mis sueños febriles si despierto te veo a mi lado te acaricio, te nombro y te busco te muerdo, te abrazo, te beso y te amo ahí está, no la ven, yo la veo ella me llama, yo voy y no la veo la maldita me miente y me engaña perdón, si estoy loco, perdón, no sé qué hago ahí está, no la ven, yo la veo ella me llama, yo voy y no la veo la maldita me miente y me engaña perdón, si estoy loco, perdón no sé qué hago hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde en el sendero se pierde mi felicidad hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita le pedí a su virgencita que yo te vuelva a intentar en el camino verde camino verde que va la ermita desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas la fuente se ha secado las azucenas están marchitas por el camino verde camino verde que va la ermita hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde en el sendero se pierde con mi triste soledad hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la ermita he subido a la colina y ahí me he vuelto a entrar en el camino verde camino verde que va la ermita desde que tú te fuiste lloran de pena la margarita la fuente se ha secado las azucenas están marchitas por el camino verde camino verde que va la ermita camino camino verde y después lorando llorando me le he ido cuando se marchó Y en un beso pleno de amor, me dejó el corazón Amaba como nunca jamás sabré, mas no pudo ser para mi Y muy lento se fue No te olvides de mi corazón, que eres mi mente No me olvides y nunca jamás vuelvo yo a verte En conciencia serás mi pasión, siempre más fuerte No te olvides de mi corazón, quiereme siempre amor Tan triste me dejó cuando se alejó Siento que ya nada calma el dolor que su ausencia me dio Siento que ya nunca me olvidaré de aquel imposible amor Que tal lejos se fue No te olvides de mi corazón, quiereme siempre No me olvides y nunca jamás vuelvo yo a verte En tu ausencia serás mi pasión, siempre más fuerte No te olvides de mi corazón, quiereme siempre amor No te olvides de mi corazón, quiereme siempre amor No te olvides de mi corazón, quiereme siempre amor No te olvides de mi corazón, quiereme siempre amor mi corazón, quiere decir siempre amor. Todos dicen que es mentira, que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo, el por qué tu mirarme ha apasionado. Cuando estás cerca de mí estoy contento, no quisiera que de nadie te acordara. Amor, tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte otra persona amada. Mírame que aunque pase mucho tiempo, pensarás en el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo que el cariño que te vi. Mírame, pues no hay nada más profundo, Mírame, pues no hay nada más profundo, no hay nada más profundo, no hay nada más profundo, así sabrás la margenura, estoy sufriendo por ti. Mírame, pues no hay nada más profundo, Música Un beso he enamorado, como nadie me ha besado, desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, así sabrás la amargura. Estoy sufriendo por ti. Música 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 Música